Este es un esfuerzo sostenido. Una persona sola no puede cambiar las cosas, pero si nos damos las manos, nos llenamos de firmeza, somos transparentes y trabajamos honestamente y honradamente con la plata del Estado, creo que podemos seguir avanzando en que no solo haya un malecón de Villarinacocha, sino que haya un hospital, que haya un puente, que haya pistas y veredas, que haya oportunidades para nuestros hijos. Lo que nunca se construyeron, las oportunidades. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Hoy día necesitamos darle oportunidades en educación y en salud a nuestros hijos, que ellos no pasen la que hemos pasado nosotros. Y eso es trabajar juntos. Ese es el compromiso nacionalista de este gobierno. Es el compromiso de seguir avanzando, de seguir avanzando en el trabajo día a día. Así haya ruido político. Así haya una oposición que no reconoce el esfuerzo del gobierno que se viene haciendo para atraer mejoras, para atraer inversiones. Y de esta manera vamos a seguir avanzando.